Ya está listo nuestro sistema de baloteras que nos darán los números ganadores para la noche de hoy, así que en compañía de las autoridades, damos inicio al sorteo del premio mayor de la Lotería del Tolima que entrega esta noche, dos mil millones de pesos, mucha suerte a nuestros apostadores. Recuerde que puede comprar en línea su billete de la Lotería del Tolima a través de nuestra página web www.loteriadeltolima.com, en los puntos de la red vía baloto, en los puntos de la red gana-gana y de chance de todo el país, en los puntos de venta de droga de rebaja a nivel nacional, a domicilio en Ibagué, llamando al 312-592-9517 o con su lotero de confianza. Y el ganador de los dos mil millones de pesos para la noche de hoy es para el número... Cuatro. Ocho. Cero. Ocho. De la serie treinta, tres, cero. Despachado a... Despachado a Ibagué. Repito el...